De Ignacio López, que se nos va a Brasil. La chance ahora para Facundo Rojas. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Ciudad! ¡Gol de Ciudad! ¡Qué golazo de Facundo Rojas! Que estaba al acecho, que estaba esperando una vez que recibió. Y Martín Campana quiso impedirlo. Quiero ver esa repetición y que me lo cuente Milagros. Mirá el golazo de Facundo Rojas. Primero este pase extraordinario que hace que este chico se enluzca de esta manera. Todos los jugadores sueñan con que te quede ahí flotando esa pelota y hacer este tipo de goles. Extraordinaria la manera de resolver esta jugada en velocidad difícil, de muy difícil control para poder tener un control y jugarla por arriba.